Con la meta de recaudar 90.000 pesos que permitirán adquirir 10 toneladas de maíz y 2 de frijol en beneficio de 300 familias de sur del estado durante un mes, se realizará el próximo 17 de mayo un maratón musical de 10 de la mañana a 2 de la tarde por 7 radiodifusoras de cadena Raza y por las redes sociales. Se trata del proyecto Reunidos Contágiate de Optimismo, en el que invitan a la sociedad a sumarse a esta noble acción, donando lo que puedan, a la cuenta Banorte 0594056162, mientras disfrutan la presentación de 40 artistas musicales y 15 invitados especiales. Entre los artistas que colaborarán en este maratón se encuentran María San Felipe, Cecilio Pereira, Mari Carmen Pérez, María Medina, grupos como Superlamas, Pedro Fernández, Los Supercaracoles e invitados especiales como Rafael Vega. Este es un proyecto en crecimiento, nació de una llamada telefónica de campaña campesinos del sur del estado, solicitando apoyo para vender su maíz. La llamada encontró eco en un grupo de amigos que decidió reunir el dinero para comprarle su producto, y ese grupo altruista se sumó personal de la Wadi y la generosidad cobró vida. Notivision.